Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos y a todas. Y bueno, hoy retomamos el encuentro número 8. 8, sí. 8. Para continuar los comentarios del libro Otro Lacan de Alfredo Edelstein. Estamos en la página 73, así que, dale. Bueno, espero que se escuchen, porque ya nos dijeron un montón que no se escuchaba bien. Comentan, no saber si se escucha. Empezamos entonces. Dice, en la conferencia de Yal, Lacan dice que... Hola, ¿cómo estás? Ah, está con el audio. Claro, tengo el... Estamos probando con este micrófono. Claro. Como materia verbal provienen del material lingüístico, material del lenguaje. La histérica fuerza la materia significante. La materia verbal proviene, obviamente, del material lingüístico. Lacan sostiene materia verbal, material lingüístico y material del lenguaje. Y además, nos da... Eso quería verlo del teléfono. Nos da una novedosa caracterización de la histeria. Del síntoma conversivo se suele decir que es lo contrario, que en la histeria se habría histerizado el cuerpo por desplazamientos, por ejemplo. Como en el caso de Dora, analizado por Freud. Del alivio de la zona vaginal a la oral. Lo que Lacan enseña es que es al revés. Se forzó la materia significante. Por ejemplo, se la convirtió en dolor de hombro, en parálisis de las piernas. Lacan piensa en psicoanálisis al revés que Freud. Bueno, de hecho, tiene uno de los seminarios que es el psicoanálisis al revés. O sea, lo que está diciendo es que en realidad el síntoma viene de la palabra. De la materia... De la materia... De la materia significante. Materia significante. Sí. Lacan piensa en psicoanálisis al revés que Freud y sus discípulos. Otro motivo por el cual no se lo entiende. En el seminario 22 RCI clase 6 encontramos que un saber no es supuesto más que por una relación con lo simbólico. Es decir, con algo que se encarna por un material como significante. Pero es cierto que la idea misma de materia no es pensable estrictamente sino surgida del material significante donde ella encuentra sus primeros ejemplos. En forma absolutamente explícita, Lacan propone que la materia proviene, surge, se origina en el material significante. En este párrafo nos remite, a mi entender, por ejemplo, a Aristóteles y sus estoikéon, elementos en griego. ¿Cómo yo? ¿Pueden apagar los teléfonos? Ah, ¿pueden apagar los teléfonos? ¿Apagarlos? ¿O correrlos? A ver si no... ¿Apagarlos? ¿Pueden apagar los teléfonos? Si podemos... Dale. ¿Modo avión? ¿Modo avión? Yo la pago. Recuerden las discusiones de los presocráticos sobre cuáles eran los elementos que constituían el cosmos, que podían ser, según los sistemas, dos, tres o cuatro. Tomemos por caso una cita de la Enciclopedia de Libre Acceso en Internet. Será una especie de principia media científicos. Estos elementos, estoikéon, serán cinco. Tierra, aire, fuego, agua y éter. No se confundían en este punto. Tierra, aire, fuego, agua y éter no eran materia prima. Materia primera en el sentido de lo que podía agarrarse con la mano o lo que se podía poner en una bolsa. Sino que ya eran una elaboración principia media científicos. O sea, acá como que hace la diferencia entre el material que era tridimensional, dice que se puede agarrar con la mano, y ya eran, dice, una elaboración. Sí, eran ideas. Claro, eran ideas. Eran ideas de los presocráticos. Amor y discordia, aire, fuego, tierra, agua. Los elementos para otros sistemas físicos griegos. Para los propios filósofos griegos ya eran una elaboración. Es decir, provenían de una elaboración del saber. No hay cortes en la naturaleza que habiliten esto. Son sistemas teóricos de elementos y estos elementos son significantes. Seminario 20, clase del 20 de febrero de 1973. Dice, en Leturdit, Lacan afirma, toda materia requiere de mucho spirit, espíritu, ingenio, gracia, que además sea de su cosecha, pues si no, ¿de dónde vendría? Del atolondradicho. En esta cita en español tradujeron cru como cosecha, lo que en francés y para este contexto estaría mejor traducido por invención. Sería entonces así, toda materia requiere de mucho spirit que además sea de su invención. Toda materia requiere de mucho espíritu o ingenio para su invención, ¿no? Sí, o sea que la materia es una idea que genera saber, digamos. Claro. Bueno, nunca se me había ocurrido esto. Nunca se me había ocurrido que los presocráticos proponían esto como ideas. Ah, claro. Siempre lo pensé como materia yo, no como idea. Claro. Lo que pasa es que idea viene de Platón, ¿no? Claro, pero los presocráticos, claro, pero los que estaban antes de Platón son estos, Anaximenes, Anaximandro, Heráclito, Parménides. Nunca se me había ocurrido que eran ideas, porque en realidad se lo llamaba, eran los filósofos de la naturaleza. Claro. Pero nunca pensé que esto podía pensarse también como una idea, ¿no? Qué bueno. Eso, nada, no. Tenemos que apagar los celulares, ¿eh? Exacto. Acá. Acá el padre, ahora que se viene el día del padre. No vas a contar el coche, te distaste a tu papá, que el cumpleaños se le acabó ya. O sea, a ver, pero, pregunta, espera, ahora, espera. Espera, ¿quiere preguntar cositas? Sí. No, no. Sí, 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 pregunta porque nos sirve a todos, nos sirve a todos. O sea, pregunta lo que no entiendas porque nos sirve a todos. No hay que entender. No, no, no. Nadie entiende. No es que no entiende. Entiendo de lo que habla, por dónde va, pero después cuando decimos materias, hay muchas cosas también porque, cosas de otras cosas que voy leyendo y así, pero... No, no, no tengo una pregunta formulada, pero... Claro, que dice invención de materia, significante, ¿qué es materia acá? Lo que pasa es que sería como, así como se piensa la materia prima, que sería como los elementos de Aristóteles, ¿no? Como los Stoic e Ion, lo que se utiliza para las articulaciones, ¿no? De saber. O sea, materia... ¿No? Sí, la diferencia es que no es materia de física. Sí, sí. Claro. Es materia significante. Es materia significante. Es eso, no es más. Lo que pasa que... Me parece que acá lo formula como que estos elementos que uno de los presocráticos podría decir, bueno, eran materia física, porque sí eran filósofos de la naturaleza. Me parece que lo que acá está diciendo es, aún ahí eran significantes también, ¿no? Y lo dice Lacan, y después Alfredo lo retoma esto, ¿no? Lo agarra, ¿no? Esto. Pero supongo... ¿Me acordaba cuando veíamos lo de Aristóteles? Ponete porque se queja todo el mundo. Sí. Ah, perdón. No se escuchan los elementos, por ejemplo, constitutivos de una mesa. Sí. ¿Qué serían, por ejemplo? El Stoic e Ion. Pero eso es para Aristóteles. Para Aristóteles es diferente. Por eso digo, en ese caso sería ponerle la madera como el elemento constitutivo. Sí, sí, la materia prima. La materia prima, que era algo de la naturaleza y que era algo tridimensional, tocable, palpable, podía ser áspero, duro, pesado. ¿Para quién? Para Aristóteles. Para Aristóteles sí, pero acá está hablando de los primeros. No, pero lo que yo estoy... Ah, para los presocráticos. ¿Y no lo enganchás ahí a Aristóteles dentro de los presocráticos? No, no es presocrático. Aristóteles es recontra posocrático. Sí, pero a veces te lo dan como dentro de la categoría... No, no, no. Están los presocráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles. Sí, sí, sí. Y cortes en Sócrates. O sea, lo que dice la lectura de Alfredo y de Lacan... Ah, perdón, la lectura de Alfredo y de Lacan es que en Aristóteles es cuando se corta todo. Ah. Ahí se corta todo. O sea, hay un presocrático y a partir de Aristóteles una modalidad donde aparecería más la cuestión, como dijo ella, Platón y Deica, donde ya no es tanto... Primero la idea en Platón y después la materia en Aristóteles. La materia en Aristóteles. Ahí es donde se empieza a pudrir todo. Porque ya no es la materia de la naturaleza en Aristóteles, es la materia... Porque es la materia física. No, no, espera. Esta materia de la naturaleza, como está leída acá, no está leída como materia de la naturaleza. Acá está leída como saber, como significante. Sí. Lo que pasa en Aristóteles con esa materia, con esa materia prima, es que se materializa. Ah. Se hace en materia física. Sí. En Aristóteles. Centifica. Sí. Centifica en Aristóteles. Sí. Eso pasa. Sí. Sí. Y a partir de Aristóteles, por eso Heidegger dice, a partir de Aristóteles todo centificó. Bien. Antes, justifica esto, que no era materia, que era significante, que era otra cosa. Bien. Que había ser y no ser, que había todo previo. Sí, con Parménides, claro, que era una idea. Menos Parménides. No, para... había ser y lo que no era... Menos Parménides, pero Heráclito, Anaximandro, Anaximenes, todos estos, aire, tierra, fuego, son significantes. Claro. ¿Sí? Bien, bien. ¿Vos, Cris? No, creo que Adriana retomó... Yo había entendido mal algo y me parece que Adriana lo acaba de decir recién, recién, porque los presocráticos hablaban de la naturaleza, a lo mejor de algo sensible, pero nosotros leemos significante, nosotros somos los que leemos. Claro, claro, la canta. Entonces la materia es significante. Claro, la lectura de la canta, de esos elementos presocráticos, son significantes. Eso es lo que iba a decir. Esa es la novedad. Claro. Por eso. Yo nunca la había pensado así, nada más. Este es de ustedes. Yo tengo acá. Muy bien. Dice, toda materia requiere de mucho espíritu, ingenio, gracia, que además sea de su invención. Propongo leer, el espíritu inventa la materia. Nosotros creemos siempre que es al revés, que de la materia surge el espíritu. Se cree que primero está lo real, entre comillas, que lo real sería lo que... Cuerpo. Claro, partes, extra partes, ¿no? Contra la que uno se golpea. Luego aparece un chichón y del chichón se deduce la idea de que eso, real, es duro. Primero el cuerpo biológico y luego el saber. Primero la sustancia, luego el accidente. Así se piensa y al parecer no dejaremos de pensar así, porque la ciencia, que ya no sostiene en absoluto tales ideas, se fue por su lado y el sentido común no es para nada científico. Freud posee una concepción de la ciencia coincidente con el círculo de Viena, que es la epistemología que sostiene en la actualidad Mario Bunges, que concibe que primero está el ser sustancial, material, luego está el encuentro del hombre con eso sustancial, tanto la realidad externa como su propio cuerpo biológico, y a partir de ese encuentro empiezan las elaboraciones intelectuales al respecto, lo que se llama inductivismo. Lo que dicen el resto de las corrientes epistemológicas es que no hay posibilidad de encuentro si no hay previamente búsqueda. Lo primero es la pregunta. Las físicas modernas del siglo XX y XXI afirman exactamente esto mismo, pero en una forma mucho más radical. Comentario. Bueno, estaba pensando en, a ver qué dicen, es importante la aclaración de la materia en los presocráticos y en Aristóteles. Ah, bueno, sí, sí, esto es lo que estábamos hablando. Sí. Lo que estaba pensando es en Freud, por eso está la huella, ¿no? O sea, la vivencia con lo que, Alfredo pone el ejemplo, estaba tomando la teta y justo viene un accidente, entonces le quedó marcado eso, ¿no? Quedó asociado a ese momento. Claro. Las huellas de placer y displacer. Y la representación cosa. Diferente a la representación palabra. La representación cosa como huella, también. Claro. Es material. Cosa. Claro. Y que después vendría la palabra asociada, claro. Y después, y acá está planteando todo lo opuesto. Claro. Perdón, me quedé mucho con esto de los elementos de los presocráticos porque creo que hay un escrito de esto, lo voy a buscar. Ricardo. Sí. Tiene algo de esto. Sí. Está bueno. Tiene algo de esto. Yo tengo, ¿te acordás que te había prestado una vez de cuando pulsé? Sí, lo tengo todo. Lo puedo volver. Y ahí también, me parece que había algo. Voy a buscar. Vamos a buscar ahí. Sí, 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 sí. Sí. Dale. Comentario. Dice, imaginaba que en una discusión con un psiquiatra o un neurólogo, este diría que no existiría nada de esto que estás planteando si no hubiera neurotransmisores o neuronas conectándose. Claro, como si no habría una persona pensando, no habría pensamiento, ¿no? Entonces dice, sí, eso es lo que ellos creen. Eso es lo que se dice y eso es lo que se acepta como evidente. No solo los psiquiatras y los neurólogos. Creo que estás proponiendo una versión bastante canónica. Hace algunos años invitamos a apertura a Diego Golombek, que es un profesional muy reconocido en neurociencia. Justo hace poquito habló también Alfredo. Sí. Neurociencia en Argentina y en el mundo. Y Golombek nos decía, yo no sé qué problema tienen ustedes conmigo si yo digo lo que dice Freud en el proyecto. ¿No? En el proyecto de psicología para neurólogos. Es que los freudianos no tienen ningún problema. No. Claro. ¿A quiénes tenemos un problema? A mí, yo me acuerdo que una analista mía me recomendaba muy fervientemente que lea el proyecto. Qué horror. Genial. Los libros de divulgación de neurociencia empiezan con Freud y el proyecto. Adoran el proyecto. De hecho, Freud era un buen neurólogo de fin del siglo XIX. Debemos, para poder leer la propuesta de Lacan, hacer una crítica del sustancialismo de Freud, ya que podría ser que muchos psicoanalistas, con ciertas diferencias, también sostengan lo que afirman los neurólogos, que primero está el cuerpo biológico, con su cerebro, sus genes y sus energías, y luego la palabra, la cultura, etcétera. Un modo mediante el cual se puede escapar al moderno materialismo ingenuo de las neurociencias es justamente, bueno, una de las formas, ahora se me ocurre de pensar, es en el materialismo histórico de Marx. De Marx, o sea, no, se trata de un materialismo físico, material de... De materia física. De materia física. El rey está desnudo, número 3, de Zaparle y Zapanza. Espectacular ese texto. Sí, muy bueno. Yo se los recomiendo el texto este de Alfredo Edelstein. ¿Eso pienso se llama? Zaparle y Zapanza. Espectacular. En el 3 creo que está, ¿no? Sí, en la revista número 3, del año 2012. Espectacular. No sé si ustedes recuerdan, porque hace muchos años, sé que hay mucha gente que por ahí todavía estaba en pañales. Está en la página también. Es una película maravillosa que se llamaba Hombre mirando al sureste. Sí, sí. Donde claramente lo que da testimonio, lo que confronta es esto. ¿No? Sobre la pregunta, ¿qué es? ¿No es un cuerpo? ¿Dónde está la subjetividad? ¿No? Hablá acá, por favor. Te puedo. Desmenuzo un cerebro cuando alguien ha muerto. Y voy a encontrar ahí, en ese cerebro, en esas circunvalaciones. Y en Einstein. En esas fisuras. A Einstein le cortaron, me lo pelaron, le abrieron el cerebro. ¿Y qué encontrarán? Lo mismo que en el tuyo, en el mío. Claro. Un montón de lebronas. La película de Einstein, hay una serie que se las recontra, recomiendo también la de Einstein. Espectacular. ¿La de Picasso también? No. ¿La de Picasso? Bueno, Einstein termina la serie, creo que es la única serie que vi. Genius. Genius, es la única. ¿Está en Netflix? No, pero se encuentra, se encuentra. ¿Se encuentran? Y le lo pelan. Y yo estaba con alguien y le digo, ¿qué van a hacerle? Y dice, ¿no te acordás que a Einstein le abrieron el cerebro para descubrir cómo? Descubrió. La fórmula, la genialidad en el cerebro buscaban. Claro, es que lo cubre. Y el hijo le dice, mi padre era mucho más que un cerebro. Ay, me agarra Janofrio. Sí, sí, no. Bueno, esa película por eso me pareció alucinante. Con eso piensa Zapanz, queremos decir que hay algo que piensa sin neurotransmisores. Eso es el inconsciente. El argumento que escapa al materialismo de la neurona es el inconsciente. Si se lo plantea como ello habla y ello piensa, que no coincide con ninguna persona ni ninguna sustancia. Tal la postura de Lacan que yo sostengo firmemente. Recuerden que el sujeto de Lacan es impersonal e insustancial. Es incorporal en el sentido del concepto de los estoicos. Respecto del inconsciente como sabernos sabido, no hace falta que alguien lo sepa o no. Porque eso se sabía. Se sabía aunque nadie lo supiera. Y pudimos deducir que se sabía debido a que estaba entramado en el decir y en las historias y sus lógicas. Narradas o no, pero no entre las neuronas. Estaba entramado entre los dichos y las historias. Y por eso mismo se podía deducir e interpretar lógicamente. Una maravilla. Ah, una maravilla. Y lo que quería agregar es que los estoicos es un movimiento que viene posterior a Aristóteles. Es interesante porque después de toda la materialidad de Aristóteles, con la sustancia, las categorías y todo eso que todos sabemos. Y que las clases, todo lo que estudiamos en el secundario, en el primario, viene un movimiento que son los cínicos y los estoicos. Y los estoicos regresan a una incorporalidad. Como que intentan otra vez correrse de esa materialidad aristotélica. Sí. Ricardo hizo una presentación. Yo la voy a ver si la voy a traer. Le voy a pedir permiso a Ricardo. No, el chocho de estar acá. Yo la tengo. Según. Yo tengo muchas cosas de él. Sí. Claro. Sí, sí. La voy a ver si la traigo. La busco y la traigo. Sí, sí. De los incorporales. ¿Lo tenés escrito? No sé si está escrito. Sí, me parece que sí. Claro. Siempre prefiero... ¿Ladero incorporales? Sí. Sí, me parece que él escribió en alguna de las revistas. Yo voy a buscar. Sí. Me refiero a leer. Yo voy a buscar, yo voy a buscar. Está la lista, ¿eh? Alguien la mandó, yo la tengo en prensa, si quieren la traigo. De todo, por catálogo, por... Micaela, Micaela. Micaela que están en cada revista, para no hacer una búsqueda tan extraña. Sí. Mandala... Micaela la hizo. La mando al grupo. Sí, mandala. Reenvíala. Dale, sí. Estaría bueno. Micaela la sacamos. Micaela Krunholz, sí. A nosotros nos encanta que mucha gente colabore con todas las cosas que quieran hacer, propongan y les parece que hace falta hacer. Queremos que todos se sientan con ganas de participar, de hacer. También, ¿no? Sí. Porque si no queda como en... Bueno, hay que hacer y terminamos haciendo pocos. Bien. Bien, quería esto, que es buenísimo, ¿no? Eso se sabía, se sabía aunque nadie lo supiera, que se sabía debido a que estaba entramado en el decir y en las historias y sus lógicas, narradas o no, pero no entre las neuronas, entramada entre los dichos y las historias y por eso mismo se podía deducir e interpretar lógicamente. Me encanta. Poesía pura. Sí, sí, porque pensaba en la tradición. Es una poesía, poesía. ¿Cómo? Es una locura. En la tradición, en lo que se transmite, en el famoso... Sí. ¿No? En lo que se transmitía a través de leyendas, de mitos, de cuentos. La Biblia. La Biblia. Por él, ¿eh? Sí, la Biblia. Pero además... La Biblia. Está bueno eso, ¿no? O sea, lo que se dice sin decir también, ¿no? Sin lo que se entredice, ¿no? Aunque no sea explícitamente dicho. A mí se me ocurre pensar en cuántas veces nosotros usamos, sin saber que lo usamos, algo que sabíamos que circulaba como dicho en la familia. No sé, un refrán, como decía mi abuela, ponele, ¿no? Estas cuestiones que están dichas, que a veces uno no sabe por qué las dice o por qué se dijeron en algún momento, ¿no? Eso se dijo. Sí. ¿No? Eso, no importa quién o... ¿No? Pasarle la pasada. Me hiciste acordar que una paciente joven, muy joven, me dijo el otro día, ¿se puede extrañar a alguien que no conociste? Y hablaba de su abuelo. Mirá. Ay, qué maravilloso. Qué bueno eso. Sí. Sí, sí, claro que se puede, porque el abuelo está... Bueno, no se extrañan cuerpos. No, no, no se extrañan cuerpos. En el deseo de este, por ahí, que de repente es vulgar y cotidiano de decir, ves, yo ya sabía esto. Como algo que pasa en la familia y rumple un acto, un hecho. Ves, yo ya sabía, nadie lo dijo, él no lo dijo, ni siquiera lo pensó, pero ya lo sabía. Hay un reconocimiento. Pero se dijo, fue dicho. Estaba ahí y no lo verbalicé. Y aparte acá dice, ¿narrado o no? ¿Narrado o no? Porque a veces lo que no se dice es lo más se dice. Lo que más hace ruido, digamos. Claro. Hace un ruido. Y no solo la presencia, la ausencia como indicadora de... Sí, sí. Sí, de hecho, es la estructura del sujeto del inconsciente, ¿no? Es eso lo que me parece que también proponía en la lectura del caso de la semana pasada, ¿no? O sea, tiene esta estructura. Es presencia, ausencia. Es como que hay cierta contradicción. Eso, entre saber y no saber. ¿No? Sí. Sí. Yo quería... Ayer pasó algo con un analizante que quería traer solamente como ejemplo. Me quedó... ¿Cuántas veces leí la banda de Moebius? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? Pero ayer... Yo lo que me di cuenta, y que dije, lo voy a decir hoy, en algún momento, que el tema de los dos, de que es un solo lado, está bien. Pero parecen dos. Parecen dos. Pero es uno. Pero nunca había... Ayer me lo escuché diciendo que parece que son dos. Pero es uno. Pero parece. ¿Entienden? Parece... Estoy hablando de la lluvia y de que estaba lloviendo y que me caí. Cualquier ejemplo estoy dando. Es lo mismo. Me estás hablando de lo mismo. Parece que son dos. Pero es lo mismo. Eso. Parece que son dos. Tengo este síntoma y me levanté, no sé, me caí. Y pasó otra cosa. En tal caso. Parece que son dos. Pero es lo mismo. No sé ni cómo transmitirlo. No sé si se entiende. Falta lo del medio. Falta lo que los uniría. La lógica que... Bueno, pero eso es lo que pasa en análisis. Entonces, ahí lo hablamos. Pero parece que son dos. Pero es uno. Es un mismo lado. No sé ni cómo transmitirlo, tal vez. Lo pensaba, digamos, en la cadena significante que está compuesta por elementos. Y uno lo que hace es este proceso de escansión, de corte. Digo, a veces aparecen elementos que parecen como, en las comillas, como lo disruptivo porque viene a cortar ese. Y a lo mejor lo que pasó es que, con la lectura que vos hiciste, parecían que eran dos cosas distintas, pero era la misma vuelta. El analizante trajo como dos cosas distintas. Es que para el analizante, porque está el registro imaginario presente. Pero ¿qué tiene que ver esto con esto? Pero si es lo mismo. No, no. Bueno, parece que son dos. Parece que son dos, pero es uno. Pero es uno. Pero ¿qué tiene que ver esto con esto? A ver. No podía hablar. Cuando se dio cuenta. Se quedó veando. A ver. Eso. Y pescólo. Sí. Pero ¿qué tendrá que ver esto con esto? Yo ya estaba, ya estaba, ya estaba, yo ya estaba una fiesta, ya estaba festejando. Antes. Pero la dejé. Pasión. Estaba festejando, era, era. Acá dice Laura Victoria Solano. Dice, el desarraigo, la violencia, el desplazamiento también está entre el dicho. Sí, 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 podría ser, sí. Todo podría ser que esté en el entredicho. Claro. El desarraigo, la violencia, el desplazamiento también está entre el dicho. Sí, no sé a qué, claro, a qué se refiere con eso, pero, claro, porque sí, podría ser en cualquier cosa. Claro, ¿a qué, a qué se refiere? Me acordé que en ética había hecho, viste que se hacían, ah, dice Andrea de Santis, parece que son dos porque las determinaciones simbólicas están opacificadas. Claro, claro. Vamos con la carta robada. Sí, 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 ella insiste. La otra vez también hizo un comentario sobre el caso que no lo leí al final porque ya no dábamos con la hora y nos teníamos que ir, Andrea, disculparnos, pero queda pendiente para la próxima presentación. Sí, sí, buenísimo. Claro. Está bueno. Sí. Porque la cadena es opaca. Por eso viene en análisis, el paciente va a análisis para hacerse la pregunta, para que haya un otro ubicado ahí para que lo ayude a seguir haciéndose esa pregunta. Para sostener esa pregunta. Para sostener esa pregunta y armar otra cosa y salir hacia otro lugar, porque si no, seguimos con lo mismo. Igual la pregunta ya se la hizo el analizante. El analista me parece que pone en palabra lo que ya viene armado. Igual creo que hay analizantes que no son analizantes para mí, que son personas que consultan pero que no vienen con preguntas, que vienen por derivaciones. Pero ese no es analizante. Claro, ese no es analizante. Ese lo saco. El analizante se hace pregunta. Sí, sí, esa es la posición para, digamos, para entrar en esa posición tenés que venir una pregunta. O al menos ponele, a lo mejor no la tenés formulada la pregunta porque no es fácil formular. O entraste con una pregunta y después era otra la que se arma, que es lo que suele aparecer en general, ¿no? Que uno creía que era esto, pero no, era esto otro. Sí, pensando, dice Laura Victoria Solano, pensando en la violencia en Colombia. Bueno, sí, sería todo un estudio que te invito a que lo hagas. Escribas, obviamente, ahora en Colombia, ahora en la obra, en los exiliados representados en Francia, en los campos de... Sí, en los campos de territorio. Estaba pensando en... Ah, eso, que Nética había hecho un trabajo que se hacía con películas y yo hice un trabajo con una película que se llama El extranjero loco. Tenés que ubicar los tres, ¿te acordás? Los tres tiempos, los tres momentos. Sí, los momentos, sí, de la responsabilidad subjetiva. Sí, sí. Pero, bueno, hablando de eso del extranjero, ¿no? Del ser extranjero, ¿no? De también, que está y no está, ¿no? Que es, me parecía, bueno, para articularlo con esta idea, ¿no? Sí, había salido en el grupo eso del extranjero, ¿no? Sí. En el grafo del deseo que... ¿Pero lo habíamos pensado en relación a la existencia, a lo del extranjero? No, 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 creo que no, pero está bueno, también, que se puede... No me acuerdo, Kira, no me acuerdo, estaba en el grafo del deseo. Bueno, seguimos. El paradigma de la neurología puede ser subvertido con el inconsciente de Lacan, que afirma que existe el hecho del decir y que para ese decir no es necesario un autor. Claro, el psicoanálisis lacaniano, en el fondo, no le va a discutir a la neurología porque tiende a lo mismo mediante la hipervaloración de la responsabilidad subjetiva que requiere que alguien piense y lo haga con su cerebro. Claro, dice, el psicoanálisis lacaniano no se refiere al psicoanálisis de Lacan, sino al... Freud de Lacan. Claro, claro. Dice, en el fondo no le va a discutir a la neurología porque tiende a lo mismo, claro. Hipervalorando la responsabilidad subjetiva que justo veníamos... vamos para ese lado, ¿no? Pero, por ejemplo, desde la lingüística moderna, en su capítulo sobre el análisis de discurso, sí se cuenta con algo consistente para discutir con la neurología. Porque para esa disciplina es muy evidente que no hay autor de lo que se dice para el análisis de discurso. Claro. Si no hay autor de lo que se dice, las neuronas no son explicativas de los textos. Vamos a dar un ejemplo. Se interpretó que lo que el expositor dijo en la reunión causó tanta bronca o fue tan aburrido que se levantaron todos y se fueron. Pero si se lo preguntara a cada uno de los asistentes a la reunión, uno por uno, por qué se fue, uno podría decir que se fue porque estaba llegando tarde a otra reunión, otro porque no daba más del cansancio, otro porque se le iba el último colectivo, otro porque el marido le estaba esperando abajo en el coche, etc. Quizá ninguno en su cerebro con sus neuronas necesariamente pensó, qué bronca, me voy y nos están mintiendo. Pero también es cierta la interpretación de que lo que el expositor dijo causó enojo aunque nadie lo haya pensado necesariamente. Eso se piensa y puede ser perfectamente verdad. Por otra parte, si fuera con el cerebro, no se podría interpretar ningún fenómeno social más allá de lo estrictamente individual. Y lo social tendría necesariamente la forma de uno más uno más uno. Los otros días vi, buenísima, que recomiendo La mirada invisible, que está en Netflix. Es de Argentina. ¿Es del Nacional de Buenos Aires? Sí, del Nacional de Buenos Aires, muy buena. Es del Colegio Nacional de Buenos Aires, que acá en Argentina es uno de los colegios considerados mejores. Pero... Y saliendo de la dictadura, empezando la Guerra de Malvinas. Con temas, el colegio mejor considerado. Sí. Igual yo tengo, perdón, tengo pacientes que son síntomas del Buenos Aires. Lo digo así. Sí. Sí, sí. Síntomas del Buenos Aires. Por fin, la institución escolar genera síntomas. Imaginate... No es particular este. Sí, también. Es ese otro. Con mayúsculas. Claro. Ah, mamá. Bueno, y entonces, y si fuera con el cerebro e interpretáramos lo estrictamente individual, ahí reaparecería la paradoja del psicoanálisis. ¿Cómo puede ser que el psicoanalista sepa más o mejor que el analizante acerca de lo que está dentro de este último? Claro. Para nosotros, el saber no está en la cabeza de nadie. Sí, es como si no, nosotros no tendríamos lugar, ¿no? Si no, no podríamos interpretar, no podríamos... Dice, comentario, ¿hay inmicción de neurotransmisores? Claro que no. Las neuronas son entes 3D, en exterioridad una de la otra, pero con amplias conexiones. Lo que opera en el discurso es en inmicción de otredad. Los discursos concretos se caracterizan por la inmicción de otredad. No respetan el partes extra partes de la física cartesiana. Vamos a dar otro ejemplo. En cierto año, en tres ciudades distintas, se descubrió la misma solución a un mismo problema científico que estaba planteado desde la antigüedad. Varios hombres que no tenían contacto personal entre sí, llegaron cada uno por su lado a la misma solución en el mismo momento en distintas ciudades y lenguas. Es para pensarlo seriamente. Lacan enseña que no existe la propiedad intelectual ni el plagio. ¿Cómo puede ser que distintos científicos simultáneamente hayan resuelto el mismo misterio de 2.000 años con la misma idea matemática? Revisando un poco la historia de las ciencias, resulta ser un hecho muy frecuente. Hubo tres matemáticos que fundaron la topología en los mismos años en lenguas y ciudades distintas. ¿Cómo pudo suceder así? O es un misterio o podemos decir que en la época se habían resuelto algunos problemas y se habían generado algunas opciones que habilitaron que se pensaran ciertas teorías. Lavachesky afirmó respecto del quinto postulado de Euclides, digamos que sí, que las paralelas se cortan en el infinito. Resulta que eso mismo lo sostuvieron otros dos hombres más en los mismos años, Bolshay y Gauss. Podemos decir que cada uno lo pensó con su cerebro y sus neuronas. Está bien, pero ¿y los tres juntos en el mismo momento? ¿Cómo se explica? Es evidente que en la época se venía pensando eso. Si una época puede pensar, ¿cómo se explicaría eso con los cerebros? Salvo que lo dejemos sin explicar y en ese caso me parece que lo social, lo cultural, lo artístico, etcétera, desaparecería en el sentido de que no se podría explicar ningún fenómeno más o menos llamativo. Lo he investigado un poco y ya llevo registrados varias decenas de ejemplos de descubrimientos simultáneos. Comentario. Foucault lo llamaba condiciones de decibilidad, de decir, ¿no? Sería como el suelo de lo pensable de su concepto de episteme. Por supuesto, sí, pero me parece que no es conveniente para nuestra investigación llamarlo suelo, porque te da la idea de sustancia tangible, de tener los pies sobre la tierra, que es el más antiguo prejuicio para rechazar lo teórico. ¿No? Hay que tener los pies sobre la tierra, ¿no? Bien plantados, bien plantados sobre la tierra. Bien plantados. Bien plantados. Claro. Aferrado. Lacan, en lugar de eso, sostiene que eso se apoya en un agujero. Ese suelo de es el materialismo o la insustancia. Es decir, es importante eso, que se apoya en un agujero. No, no es, no se apoya en ningún suelo, no en ningún. Claro. Es decir, lo que nosotros pensamos y decimos se apoya en otro universo del que creemos. Pero ese otro mundo, otro hábitat, no lo aceptamos si no se nos lo explica. Y no es tan fácil de admitir. Se trata de lo que citamos de Lacan, cuando afirmaba que no apoyaba, nos apoyábamos en el concepto matematizado, en el begrif y el agujero. Yo ajusté ese día, no estaba, pero lo escuché. Sí, sí. Que estaban hablando del begrif. Cuando el texto se presenta confuso, como es el de Lacan, y lo que dice es increíble, entonces ya no se entiende nada. Ay, perdonen que se me va esto. Y no veo las preguntas, sino... Ahí está. ¿Cómo las cosas se van a apoyar en un agujero? No en un borde, sino en el agujero. Son muchos los lugares donde Lacan explica que no se trata de que la cosa se apoye sobre el borde material, que es lo que se supone en psicoanálisis cuando se confunde el agujero con el tegumento, borde, mucosa, tal como Freud teorizó las zonas erógenas. En psicoanálisis se admira la genialidad de Freud al afirmar que la zona erógena oral es el borde de los labios, donde se puede apoyar el dedo, pellizcar. Nada de eso. La zona erógena oral, según Lacan, es, por ejemplo, el agujero que instala en la boca la cadena significante, el hueco, la oquedad, que no puede agarrarse con los dedos. Eh, hace sí, Alfredo. Acá. Si se cree que es el borde de la piel, se cae en el engaño sustancialista, y entonces no se puede aceptar la creación ex nihilo, y nada del objeto A de Lacan ni del parletre sería admitido. El problema es que creemos que habitamos en un cuerpo tridimensional, cuando de hecho, si el lenguaje no está bien articulado, ni siquiera tenemos un cuerpo ni sus agujeros. Algunos casos de esquizofrénicos no tienen cuerpo, otros están muertos y no tienen como la gente, no entienden como la gente no huele el olor a pudredumbre que emanan. Ay, me hicieron acordar. Ay, sí, 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 es tremendo. Yo acompañé una señora, hace muchos años ya, que ya lo conté varias veces, los otros días me decía, veo sangre en el piso. Tremendo. O de repente me pregunta, ¿está al revés el techo? Sí, tremendo. Y en la pandemia, me dice, yo sé Mariana que vos me estás salvando de una internación. Ah, bueno. Bueno. Bien. Y sí. Bien, sí. O sea, dentro, ¿no? O sea, tiene esos momentos en los que... Sí, tiene momentos y momentos. Sí. Pero tiene momentos en donde... Donde se recupera. El techo está arriba. Sí. Sí. Por suerte. Que ella la vas a, la estás salvando de la internación. Sí. Ahí hay una elaboración. Sí, toma medicación, obvio. Sí, no, pero tremendo. Pero no, estaba pensando justamente en esto, ¿no? Lo de los... Un lenguaje que no funciona, que está mal... Que no está bien articulado, dice. El problema es que creemos que habitamos en un cuerpo tridimensional cuando de hecho si el lenguaje no está bien articulado, ni siquiera tenemos un cuerpo ni sus agujeros. Claro. Algunos casos esquizofrénicos no tienen cuerpo, otros están muertos y no entienden cómo la gente no huele el olor a pudredumbre que emanan porque murieron hace años. O están los que no tienen estómago. Son los casos del lirio de Cotar que Lacan comenta en el Seminario 3. No, yo pensaba en el neurólogo que sostiene aún la neurología, ¿no? Que las cuestiones están en las neuronas y seguramente ya se habrá examinado un cerebro de un esquizofrénico. Claro. Y encuentran, y el que quiere encontrar, encuentra. Encuentran. Encuentran conexión. No, no, encuentran las conexiones, encuentran las segregaciones, las sinapsis de una determinada manera, las imágenes en el tomógrafo, encuentran modificaciones neuronales, encuentran. Bueno. Todo eso lo encuentran. Eso significa la alucinación. Para ellos, para esa teoría, depende la teoría. Si vos tenés la teoría, lo vas a encontrar. Claro. Si vos no tenés la teoría, no lo vas a ver. La teoría es previa. La teoría es previa al conocimiento. Ellos estudian un cerebro de una persona que no es esquizofrénico, no está diagnosticada con esquizofrénico. La comparan con otro, esa diferencia que encuentran es la que marca el síntoma esquizofrénico, podríamos decir. Es lo de los blancos de los esquimales. Nosotros vemos un tono de blanco. Los esquimales ven 20. ¿Por qué? ¿Por qué ellos ven 20 y nosotros uno? Es lo mismo. Y así... Todo. Es decir, hay gente que no tiene cuerpo por un hecho del lenguaje y por más que la pellizquemos, no va a parecerle el estómago a la ancianita que padece de lirio de cotar. Porque la ausencia y la presencia de su estómago es un hecho del lenguaje. Eso no lo cree nadie, salvo la pobre viejita. En la presentación de casos clínicos que les había comentado, la paciente decía adelgacé 20 kilos y la colega aclaraba al auditorio que no había adelgazado nada. Porque ella la seguía viendo igual de gorda. La analista no podía aceptar el hecho del lenguaje. Se le podría haber dicho a la paciente 20 kilos, se quitó un gran peso de encima. ¿Qué pasó? Se constituye otra clínica si se parte del hecho del lenguaje. Si no, lo otro es decirle la realidad, entre comillas. Habrá adelgazado 2 kilos, no 20. Yo la sigo viendo bastante gordita. Claro. Bueno, pero lee lo que dice. Claro, dice, ese es el trabajo del psicólogo en la adaptación de la realidad. Esa sería la diferencia con la psicología, ¿no? La psicología tiene la idea de la normalidad. El principio de realidad. Claro. Claro, el principio de realidad. Sí. Y que si no, no está adaptado y entonces hay que adaptarlo. No, pero escúchame. Mirate en el espejo bien, mirá el... No te engañes. Claro, mirá la balanza. A ver qué dice la balanza, ¿no? Resulta sorprendente en que en psicoanálisis se sostenga que todo se apoya en el suelo del cerebro o en el suelo de las tripas y que los asesinos cortan en lo real del cuerpo de sus víctimas. Comentario. Lo cierto es que utilizamos todo el tiempo metáforas. Sí, pero cuidado, no es que hay lo real sustancial y nos referimos a ello por vía de las metáforas, sino que nos apoyamos realmente en el agujero significante. Lo que vivimos se apoya efectivamente en agujeros. Ahora bien, ¿vivimos apoyados en el suelo o apoyados en el lenguaje y sus agujeros, sus intervalos? Lacan es el único psicoanalista y el único pensador que sostuvo que los hechos de nuestro padecimiento y nuestra felicidad son, existen, consisten y se apoyan en un mundo que es del lenguaje y que habitan fundamentalmente en los agujeros espaciales que disuelven la creencia en las sustancias. O sea, es importante pensar que es en ese intervalo, ¿no? En el que se apoya. ¿Dónde estoy? Dicho esto. Dicho esto, hay múltiples consecuencias para extraer. Lacan lo hizo y sus textos incomprensibles son las presentaciones de esas consecuencias que fue obteniendo. Lacan tomó de Heidegger el habitar el lenguaje, pero afirma que no sostiene el mismo sentido porque se trata de otro habitar del lenguaje, ya que es topológico y en exilio sexual. Es por eso que en Lacan la abertura se convierte en agujero, porque se apoyan los conceptos de la geometría moderna. Lacan se orienta científicamente, Heidegger lo hace poéticamente. Lacan hacia Lobachevsky, Heidegger hacia Holdering. Pasemos ahora a la concepción sobre la naturaleza. Lacan propone contra naturaleza, como pueden observar, siempre en la misma dirección. Veamos, mediante una serie de citas, que alcance posee la idea de contra naturaleza en su enseñanza. Es un término que solo lo encontré en sus textos en los últimos 10 años. Dice la cita del seminario 19, clase 4 de noviembre de 1971, en esta ferla, página 23-24. Lo natural, hablemos de él, pues de él se trata, lo natural es todo lo que se viste con la librea del saber y Dios sabe que eso no falta y un discurso que está hecho únicamente para que el saber haga de ropaje es el discurso universitario. Está totalmente claro que el ropaje del que se trata es la idea de la naturaleza. La idea de la naturaleza con el saber, que es el ropaje. No está pronta a desaparecer del primer plano de la escena. No es que yo trate de sustituirle otra. No imaginen que soy de los que oponen la cultura a la naturaleza. Aunque fuese en primer lugar porque la naturaleza es precisamente un fruto de la cultura. Claro, porque no hay naturaleza. Claro. No hay naturaleza. Hay naturaleza, pero porque nosotros lo pensamos desde la cultura. Claro. Porque qué es naturaleza para la selva amazónica y naturaleza para el desierto de Sahara. ¿Es lo mismo? No. No. No sabemos. Los que proponen algunos, creo que en lo último que dio, formalizaciones y en esto último, que depende de la cultura, que hay lugares donde no existe la oposición. Que si vos le preguntás qué cultura, te va a decir no te entiendo. O qué naturaleza. Como que no existe la oposición como para poder trabajarla, si son antónimos, sinónimos, quién va primero, quién va segundo. Sí. Siempre encontramos en la enseñanza de Lacan la misma concepción. Primero la cultura y el saber, luego la naturaleza. Tres años después sostiene lo siguiente. De aquí incluso vino la distinción entre naturaleza y cultura. Y justamente es preciso que aquí caractericemos a esa naturaleza por no ser tan natural. Porque allí, donde vivimos, la naturaleza no se impone. Lo que se nos impone es otro modo de ese saber. Un saber que en manera alguna es atribuible a un sujeto que allí presidiría el orden, que allí presidiría la armonía. Y por eso, muy al principio, en mis primeros enunciados, para caracterizar al inconsciente de Freud, había una fórmula a la que volví varias veces, que propuse en Santana. Dios no cree en Dios. Esto es Seminario 21. Entonces, para Lacan, uno, en la naturaleza no se impone, por lo tanto, niega lo que en términos del psicoanálisis más moderno se diría el goce se impone. Dos, lo hace un saber. Y tres, el saber no es de ningún sujeto, no puede ser autorreflexivo, implica siempre la función del otro y del otro barrado bajo el modo de la inmección. Y del último seminario que vamos a citar para elaborar el término contranaturaleza, obtenemos, dice, en resumen, el despertar es lo real bajo su aspecto de lo imposible, que no se escribe sino con fuerza o por la fuerza. Esto es lo que se llama la contranaturaleza. La naturaleza, como toda noción que nos viene a la mente, es una noción excesivamente vaga. La contranaturaleza es, a decir verdad, más clara que lo natural. Los presocráticos, como se lo llama, tenían una inclinación a la contranaturaleza. Esto es todo lo que merece que se les atribuya a la cultura. Era preciso que estuviesen dotados para forzar un poco el discurso imperativo del que hemos visto que adormece. Esto es seminario 24. Entonces, para Lacan, uno, lo real como imposible se articula al despertar. Dos, este despertar se escribe con fuerza o por la fuerza. Pero tres, esta fuerza no es ni instinto, ni pulsión, ni goce del interior del cuerpo anatómico, ya que es lo que Lacan designa contra naturaleza y va en contra del discurso imperativo, que yo leo como el discurso amo. Por eso dice Dios no cree en Dios. Además estaba pensando que dice acá el discurso histérico, fuerza, el lenguaje, ¿no? Está bueno. En relación a esta fuerza. Por la pregunta, pensaba. ¿Qué pregunta? La pregunta que introduce el histérico. Ah, sí. Sí, o por los dolores en el cuerpo. Me duele esto, me duele lo otro, me duele acá, me estoy enferma de acá, me estoy enferma de acá. Eso es el forzamiento por el significante de la histérica. Si no tiene nada. Nada más es que quiere hablar, ¿no? Claro, pero no tiene nada. Yo tengo una analizante que... No, sí tiene. Bueno, tiene para... Tiene, pero no tiene. Tiene, pero no tiene. O sea, si va al médico, no le encuentra nada. Una que tuve que... Bueno, ahora en general te encuentran todo porque es un gran negocio para los medicamentos. ¿Eh? No, yo digo que si una paciente histérica es derivada de un psiquiatra y uno habla con el psiquiatra y ya tiene el diagnóstico, de alguna manera sabe, el psiquiatra dice, bueno, por más que yo le dé esto, 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 es placebo total. No, no. Un psiquiatra con el discurso psicoanalítico. Sí. O sea, hay que encontrar uno que ya sabe que por más que le dé que lo nace pan, que te apine, todo lo que... No, no. No es eso lo que le va a sacar de sus dolores o de su insomnio. De hecho, es lo que pasa. Sí. Lo que en otros diagnósticos hace efecto, en la histérica no hace efecto. Con el mismo insomnio y con la misma medicación. Porque no es eso. Sí. Tal cual. Sí. Es así. Para Lacan, la naturaleza de las cosas que es la naturaleza de las palabras en el seminario 20. Y esto es una constante de su enseñanza. Dice, para terminar la reunión... Bueno, que la naturaleza de las cosas es la naturaleza de las palabras, en realidad, ¿no? Para terminar la reunión de hoy, reservé una cita de Lacan de 1975 sobre el materialismo del psicoanálisis. El materialismo de los términos del lenguaje. Es, si me permiten emplearlo por primera vez, en ese palabrerismo, materialismo de la palabra, donde reside el asidero del inconsciente. Hoy, bueno, interrumpimos nuestra labor aquí. Falta un poquito. Pasamos a primer enlace, los incorporales en psicoanálisis o el cuerpo de la laminilla. Llegaron los incorporales. Seminario 11. Dado que la posición teórica que designamos como lacanismo ha arribado indiscutiblemente a un cierto pansomatismo, lo que significa sostener que en última instancia el asunto parte del cuerpo anatómico y se explica finalmente por este, ya que supone que el cuerpo biológico es lo real y lo real es primero, se hace imperioso recuperar el trascendente aunque desconocido análisis realizado por Lacan sobre el concepto de lo incorporal de los filósofos estoicos. El término incorporal designaba en la filosofía de los estoicos cuatro elementos a, lo expresable a, lo expresable el significado o el predicado b, el vacío c, el tiempo y d, el espacio el uno el 1, el ácele lectón lectón sí el primero es una realidad lógica mientras que los otros son físicos los incorporales introducidos como concepto filosófico por esta corriente de pensamiento indican en su lógica que si se identifica al ser con los cuerpos visibles y tangibles, se debe plantear también la existencia de seres, entidades que no habitan en el mundo sensible, pero que de alguna manera son. Los incorporales son objetos requeridos por el pensamiento que se distinguen netamente de las ideas formas de Platón. Hay realidades que no son cuerpos sustanciales. La ontología estoica estaba compuesta así, por cuerpos observables e incorporales. Frente al ser de los seres corpóreos, los estoicos postulan un género más amplio de ser, que abarca también los incorpóreos. Ti de algo es esa clase superior, dice, esto es sobre la ontología de los incorporales de Lozano Vásquez, que amplía el sentido del verbo ser. Los incorporales, aunque insustanciales, no es que sean nada. Si bien no son cuerpos, interactúan con los cuerpos y así se distinguen de los meros objetos de pensamiento o ilusiones del lenguaje. Lacan desarrolla con gran insistencia su posición respecto de los incorporales a todo lo largo de la década del 60. Aquí analizaremos sólo los casos más relevantes de su análisis sobre los incorporales desde la perspectiva de su posición de rechazo a la dimensión ontológica en psicoanálisis. O sea, en rechazo a la dimensión ontológica. La primera aparición, que ya lo hablamos, ¿no? La primera aparición de la cuestión de lo incorporal en la enseñanza de Lacan parece darse en el seminario del 18 de marzo de 1959. En esa oportunidad plantea el seminario 6. Y si les digo que lo que constituye nuestra relación con el inconsciente es esto, por lo que nuestro imaginario, quiero decir, nuestra relación con nuestro propio cuerpo, parece que ignoro la existencia del cuerpo. Sin embargo, tengo una teoría del análisis incorporal. Por eso, también utiliza Alfredo, ¿no? No hay sustancia corporal, ¿no? Desde esta primera cita vemos que para Lacan, uno, el cuerpo propio es lo imaginario, dos, que ya en esa época recibía críticas de los psicoanalistas por ignorar el valor del cuerpo biológico. Y tres, que su respuesta es que en psicoanálisis operamos en forma específica con lo incorporal. Es en el escrito Oposición del inconsciente donde se encuentra su análisis respecto al incorporar explícitamente en disyunción con la teoría estándar en psicoanálisis, ya que allí propone considerar a la libido la energía sexual de Freud como una superficie bidimensional, una laminilla, del tipo de las que se postulan en topología y así propone tratarla como un órgano de lo incorporal. Cita acá pulsiones y destinos de pulsión de Freud. Recordemos que las superficies siendo bidimensionales son insustanciales e intangibles, aunque algunas pueden sumergirse en el espacio tridimensional como la banda de Moelio o la botella de Klein. La libido es una laminilla. Esa laminilla es órgano y por ser instrumento del organismo. Esa laminilla es órgano por ser instrumento del organismo. Es a veces como sensible cuando el histérico juega a experimentar hasta el extremo su elasticidad. Por eso dice fuerza el lenguaje, ¿no? Claro. Cuando el histérico juega a experimentar hasta el extremo su elasticidad. Lo importante es captar cómo el organismo viene a apresarse en la dialéctica del sujeto. Claro, lo increíble es cómo, por eso el cuerpo es sensible al decir. Totalmente. Me duele acá. Todas las enfermedades, bueno, que se llaman psicosomáticas. ¿No? Los síntomas. Los síntomas. ¿Qué te quedaste pensando? No, estás pensando. Dale. Sí, estás como rodán. Me quedé pensando en esto del mitro fantasma, ¿no? Que es un cuerpo que no está y que duele. El cuerpo extraño. ¿Se acuerdan del cuerpo extraño? Cuando te amputan una pierna, a alguien le amputan un brazo, le sigue doliendo el brazo. Ah, también, sí. Eso es el miembro fantasma. Se llama clínicamente, los médicos le llaman el miembro fantasma. Está bien, pero en las histéricas es cuando, o en los histéricos o histériques, sería, ya, compartemos con las histéricas, está todo el cuerpo y hay un miembro o varios que duelen, pican, se paralizan, molestan, o sea, los síntomas. Sí, que para Freud era una parte del cuerpo que estaba impestida, bueno. Ah, esto no estaba prendido. Con afecto, porque él separaba la representación del afecto y en realidad el descubrimiento, ¿no? Empezamos todo de nuevo. El descubrimiento freudiano es que ese cuerpo, ese brazo que se le paralizaba a la histérica, no correspondía con la nervadura biológica o con, no sé, empezaba en el hombro. Claro, pero la diferencia con Lacan, ¿cuál sería? Porque era algo de lenguaje. ¿Para quién? No. Para Freud, no. Para Freud, no. Bueno, ahí, la verdad que yo pensé que ese había sido un aporte interesante y que después, lamentablemente, cuando él ahí propone algo que no atañe a la dimensión biológica, después recula con el más allá. Hasta 1920. Claro. Pero que sería el concepto del inconsciente, de la interpretación de los sueños, que hay algo que no se sabe, que está reprimido, pero que no estaba articulado a lo biológico, antes de 1920. Ah, exactamente. Antes de 1920. Ahí no lo llega a formular, o sea, termina diciendo que es algo que está en las profundidades, que está reprimido, que está articulado a lo sexual. Pero es que es algo que va más allá de lo biológico. Sí. Me parece que eso es lo que en todo caso retoma a Lacan y le va a dar la dimensión del lenguaje. Exacto. Es que es simbólica. Claro. Claro, como que le faltó, por ahí no existía la lingüística, o le faltó, le faltó llegar ahí a lo mejor. Sí, sí. Sí, o propuso eso y después, sí. Sí. Lo importante es captar cómo el organismo viene a apresarse en la dialéctica del sujeto. Ese órgano de lo incorporal, la laminilla en el ser sexuado, eso es lo que del organismo, el sujeto viene a colocar en el tiempo en que se opera su separación. Por él, es por el que de su muerte realmente puede hacer el objeto del deseo del otro. Esto es, ah, posición del inconsciente. Este órgano de lo incorporal, que llega a ser sensible en la histeria, explicando así inversamente la conversión somática descripta por Freud, es lo que del organismo en la operación de separación del efecto letal del significante se prende del sujeto. Ese instrumento del organismo es la laminilla que opera como sexuado y que acarreará también un sentido mortífero introducido por el significante, aunque por ese órgano la muerte puede constituirse como objeto del deseo del otro. Ah, esperá. Ponés agua, por fin. Sí, esperá, de nuevo. Ese órgano de lo incorporal, dices, el ser sexuado, eso es lo que del organismo el sujeto viene a colocar en el tiempo en que se opera su separación. Por él es por el que de su muerte realmente puede hacer el objeto del deseo del otro. Sí, que dice que el órgano viene del latín organon que vale por instrumento mecánico, tomado del griego mecanismo o instrumento de trabajo, de guerra e inclusive musical. Los filósofos extendieron su uso al cuerpo humano. En sentido general, designó mecanismos, artilugios y construcciones destinados a ejecutar una función. Ese instrumento del organismo es la laminilla que opera como sexuado y que acarreará también un sentido mortífero introducido por el significante. Aunque ese órgano... Aunque por ese órgano la muerte puede constituirse como objeto del deseo del otro. Justamente porque ese órgano, porque se constituye como órgano, es que puede ser la muerte objeto. Es el concepto del deseo del otro. Recordemos que la laminilla, la mel, puede traducirse más precisamente por lámina que por laminilla. Es el concepto creado por Lacan para poner en su lugar lo que llamamos la libido. Lacan lo presenta como un mito destinado a encarnar la parte faltante. En el seminario internacional de Edo, está espectacular. Me parece que está muy bueno como lo explica la laminilla. Sí, porque el mito de la laminilla es un mito griego que habla de dos amantes creosos que se separan y después, bueno, viste que están las medallitas, los corazones partidos, que en algún momento se van a volver a encontrar, digamos. Y que uno se pasa la vida buscando esa parte que le falta. Y donde explica muy interesantemente, Alfredo, el tema de la laminilla como esto que inviste y se pega a los cuerpos. Como si uno se imaginara algo que se va viviendo. Y del ejemplo del perverso, por ejemplo, que abusa de un niño. Y lo cuenta también en tono así medio jocoso, como que hablando con un taxista. Bueno, a ese lo primero que se dice es habría que matarlo, crucificarlo, quemarlo, por semejante aberración. Y el hecho de poder entender por qué, porque la pregunta en ese caso que él cuenta es yo no entiendo cómo a alguien le puede gustar un niño. Entonces la respuesta sería esta, que a lo mejor ese niño, ese objeto amoroso, está investido o recubierto de esto que él llama la laminilla y que hace que sea objeto de deseo para alguien. Sí, pero la laminilla no como algo material. No, 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 es algo bidimensional. Claro, como un hecho del discurso, del significante. Totalmente, claro, claro. Sí, pero está bueno cómo lo trabaja, porque además eso, lo que vos te referís en relación al mito de que se separan, está en el banquete, el banquete de Platón. Y creo que también se trabaja en el seminario donde trabaja el agalma, me parece, la verdad que no estoy segura. Yo lo busqué en Google, en el gran otro, para entender cuál era el mito de la laminilla, porque no entendía muy bien por qué está esta relación de eso que falta con esto bidimensional que atrapa el cuerpo, que lo recubre, pero acá lo explica, por lo de la falta, ¿no? Sí, mito destinado a encarnar la parte faltante. Claro, por eso digo, es un mito. Pero bueno, está bueno para también traerlo para la próxima, ¿no? Sí, porque por ahí acá a mí no me resultaba como muy claro. Sí. Dice, no es entonces la energía sexual que brota del equimismo sexual del organismo, sino la parte faltante. Que lo relaciona con la placenta, porque la placenta no es de la madre, ¿no? Sino que es una diferencia del feto, que la pierde al nacer, ¿no? Es el primer objeto perdido, claro, antes del pecho, la placenta. Por eso está en la parte faltante, la laminilla como parte que falta. Claro. Bueno, ¿dejamos acá? Sí, estaba pensando en la laminilla. Estaba pensando en el objeto A, pero ¿por qué se me mezcló con el objeto A? Bueno, seguimos en la próxima. Sí, sí. De paso, les cuento que... Bueno, el 30 de junio presentamos acá el texto, la publicación del texto del Tercer Seminario Internacional de Alfredo Edelstein. Vamos a comentar con Marcela Oviolato y Narela Catania, bueno, que colaboraron para la edición. Y después hacemos un brindis y va a salir, además de, bueno, que no hay sustancia corporal, ahora se reeditó el grafo del deseo, que también va a estar, así que buenísimo. Y va a estar a la venta. Claro, va a estar a la venta ese día. El 30 a las 20 horas, no lo hacemos, sí, es un jueves, no va a ser transmitido online, así que para que vengan. Entonces, ¿la actividad de las dos y media se suspende porque vamos a venir a las 20? No, 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 nosotros seguimos acá firmes, leyendo el libro. Sí, sí, sí. Hay actividad dos y media y... Sigue la lectura, nos vamos y volvemos. Nos volvemos y volvemos. Claro. Ah, claro. Bueno. Nos arreglamos, como dice. Nos arreglamos. Qué horror. Bueno, muchas gracias. Ahí nos vemos. Gracias. Listo. Listo. Gracias por ver el video.